¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, como ya sabéis, tenéis hasta el jueves día 25 a las 5 de la tarde como hora tope para que reclaméis este Dead Stranding, la obra de Hideo Kojima, donde tenemos que embarcarnos en llevar restos de contenedores que contienen restos desconectados de nuestro futuro y embarcarnos en un viaje para intentar reconectar este mundo devastado. Así que si sois fans y os gusta, aquí tenéis este pedazo de juego, no lo dejéis escapar. Además, también nos ofrecen un cupón, aquí lo tenemos, cupón disponible, tenemos de fecha hasta el 15 de junio, donde cualquier juego que sea superior a 14,99 o con 14,99 también vale, pues nos ofrecen este cupón descuento, que es un 25% que se aplica de forma automática. No está mal, para los que busquéis así juegos que siempre habéis querido, pues ahí lo tenéis. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna, vamos, que se escapa, aquí lo tenéis, más fácil imposible.